Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Estamos en tiempos sin precedentes por esta pandemia, enfrentamos una gran incertidumbre. Hay que entender que esto para Colombia apenas comienza y que todavía no ha llegado lo peor. El coronavirus, concuerdan diversos expertos, será la pandemia más grave en 100 años, en un siglo, desde la fiebre española. Para todos ustedes en casa quiero mandar un mensaje de aliento y de tranquilidad. Además de todo lo que tiene que hacer el gobierno, es muy importante lo que haga cada uno de nosotros. Más allá de la abundancia de información, sabemos que son básicamente tres cosas. Lavarse mucho las manos, restringir todos los contactos con otras personas en la medida de lo posible, y esto varía mucho según cada persona. Y tercero, acatar las indicaciones oficiales que vayan saliendo del gobierno. Todo el resto es bulla, de nuevo. Más allá de la abundancia de información, sabemos que esta es una enfermedad peligrosa que afecta sobre todo a los mayores. Por eso no importa quién sea uno, es momento de pensar en los más vulnerables. Puede que usted sienta que el coronavirus no lo va a matar, pero piense que sí puede matar a quien usted contagie. Nuestro país afortunadamente está en la cola de esta infección y eso nos da una cantidad de información muy útil sobre cómo se ha tratado esta crisis en otros países. Por eso hoy vamos a darle una mirada a la respuesta que distintos países han tenido a partir de sus primeros casos, empezando por supuesto con China. Esto nos puede dar una ventana comparativa útil para evaluar cómo avanzan las medidas en Colombia y poder tener una medida acerca de si estamos actuando con la celeridad necesaria, con celeridad excesiva o con celeridad insuficiente. Las decisiones que vienen no serán fáciles para Colombia. Los aislamientos y cuarentenas severas se enfrentarán con la realidad de un país donde un tercio de la población vive en la pobreza monetaria, con menos de 9 mil pesos al día en sus hogares. Estos no son hogares para los cuales quedarse en la casa sea una posibilidad. En Colombia el virus mostrará nuestras desigualdades, nuestras vulnerabilidades más profundas, las sociales. Ojalá después de que pase esto, entendamos que hay un tejido en esta sociedad que aún es muy débil y que cualquier reto para el futuro, cualquier pandemia o crisis económica que venga, pasa por fortalecer ese tejido social. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca seguimos con todo lo que está pasando en el país, en el mundo. Quiero agradecer muy especialmente a mis tres invitados. Todavía no hemos resuelto el tema del teletrabajo para este oficio, el oficio periodístico, pero de verdad aprecio mucho que ustedes hayan venido esta noche. Tatiana Andia, que ya estuvo por aquí hace unos días hablando de este tema. Hablando del coronavirus. Sí, y vamos a seguir hablando del coronavirus. Con humor, con información veraz y con la experticia que usted tiene. Usted tiene un doctorado en sociología, es experta en salud pública, da clases en la Universidad de los Andes, ahora desde su casa. Ahora desde mi casa. ¿Cómo le ha ido con eso? Pues todavía no he tenido la primera. Muchas capacitaciones, vamos a ver cómo me va. Gracias, Tatiana, por estar aquí esta noche. Pacho Miranda, Francisco Miranda, es el director del diario Portafolio, el diario económico de la Casa Editorial El Tiempo, el más importante del país. Antes trabajó en Casa de Nariño con el gobierno y eso le da una mirada interesante acerca de lo que estarán esas personas que tienen que tomar decisiones muy difíciles. Pacho, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a los compañeros esta noche y a la audiencia también mucha calma y tranquilidad en estos momentos. De acuerdo. Marcos Pequel es internacionalista, tiene una mirada global, da clases en la Universidad del Rosario, en la Universidad del Externado. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Daniel. Aquí a los compañeros también estamos capacitándonos en clases virtuales que empezaremos la próxima semana. Y, bueno, un saludo también a todos los que nos están viendo en este momento. Una ronda primero de impresiones crudas acerca de su día y acerca de lo que fue este fin de semana y acerca de cómo encaja todo este evento en las experiencias vitales que usted ha tenido acerca del mundo y de Colombia, Marcos. Pues sí, yo creo que estamos viviendo un periodo que nos deja a todos con mucha incertidumbre. Yo creo que tenía algunos eventos sociales este fin de semana, algunos eventos religiosos de la comunidad judía en la cual yo pertenezco y la pregunta es si ir, si no ir, qué hacer, qué decirle a la gente. Uno llega a ver amigos que no ha visto en mucho tiempo, si los saluda, si no los saluda, si les da besos, si se mantiene la distancia, dónde se sienta uno a comer. ¿Cuál es su protocolo? Hasta ahora he estado manejando el protocolo antes del virus, pero ya empieza uno a no sentirse tan cómodo. ¿Pero fue a la sinagoga este fin de semana? Sí. Sí. Y todavía se ve, pues aunque ya la gente está mucho más prevenida realmente, creo que estamos en un cambio que va a durar mucho más después de que el virus desaparezca en muchos de los temas que vamos a hablar acá también, ¿no? Bueno, usted ya puede estar desde su casa. Sí, yo ya llevo como cuatro días desde mi casa. Y es difícil teletrabajar, o sea, parece que es sencillo, pero adaptarse al teletrabajo, a la rutina, a ser disciplinado, a no estar yendo por café y a la nevera cada cinco minutos es difícil. Pero yo creo que lo difícil es cuando uno, digamos, balancear entre cuando las medidas parecen exageradas y parece que uno está cundiendo el pánico y la absoluta indiferencia de algunas personas que todavía dicen esto no es conmigo, no me creo que esto sea una amenaza tan grave. Y creo que el punto medio entre esas dos cosas es la clave. A partir de anoche, cuando el presidente anunció la cancelación de todos los colegios oficiales, ahí empezó una cierta cuarentena obligada para familias como la suya, con hijos pequeños. Sí, nosotros estuvimos este fin de semana ponderando si enviábamos a mi hija mayor al colegio o no. Al final tomamos la decisión en la mañana del domingo. Varios padres obviamente se encontraban en esos chats de padres de familia esperando la decisión del gobierno. Hablando de sobreabundancia de información, el chat de padres de familia, no sé yo, pero escucho que es una cosa abrumadora. Entonces, claramente se mostraban diversas tendencias y al final de cuentas nosotros tomamos la decisión antes, en la mañana, pero otros padres se encontraron un poco más cautos. Y ahí es donde uno reflexiona sobre la autoridad y la responsabilidad del gobierno. Solo cuando el presidente cancela las clases de manera tanto de colegios públicos como de colegios privados de una manera inequívoca, ayer domingo en la noche, se tranquilizó un poco y todo el mundo aceptó y de alguna manera se tomó. Es decir, la autoridad estatal es muy importante en estos tiempos y hay que proteger que esa confianza no sea minada. Obviamente también la responsabilidad de las autoridades es actuar y ponderar, digamos, para proteger ante sus gobernados y ante nosotros los ciudadanos esa confianza. Y también tomar las decisiones que es en la comunidad y en otras comunidades religiosas ya se tomó esto definitivamente, la decisión de no llevar a cabo más actos de ese estilo. Este fue el fin de semana de transición, pero ya definitivamente la responsabilidad exige que no se haga más y toca adaptarse. Este fue el fin de semana de transición, creo que eso es como clave en el momento. Y es una transición que le tocó muy rápido a Colombia. El primer caso fue el 6 de marzo. Hoy estamos 10 días, digamos, después del momento cero. Les voy a mostrar ya para aquí, para meternos en los terrenos de cómo se ha manejado. Yo hice un ejercicio que era básicamente mapear cómo las decisiones a partir de ese día cero. No importa la fecha y el día cero es distinto para varios países. China, por supuesto, es el día que más tiempo ha recorrido porque es donde empezó este virus de Wuhan. Entonces, el día cero allá lo puse como el 31 de diciembre, que fue cuando China manda una alerta a la Organización Mundial de la Salud diciendo tenemos un virus raro. Al día siguiente cierran el mercado de Wuhan, que es donde se originó el paso de este virus que comenzó, entiendo yo, en una especie de armadillo que vendían en ese mercado. Pasó a un ser humano, después mutó de nuevo y se empezó a transmitir entre seres humanos. Eso es el día 1, es decir, el 1 de enero. Y ahí empieza el día 8. China identifica el virus como COVID-19. En el día 12 tiene su primera muerte en Wuhan. Recuerden, y para tener la comparación, aquí en Colombia vamos apenas en esta escala, en el día 10, ¿cierto? En el día 23 ya había 17 muertos y más de 500 infectados. En el día 24 hubo ya la cuarentena en la provincia de Hubei y cancelaron las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, que es un evento masivo de migración interna en un país de 1.500 millones de personas. Cierre de sitios turísticos por fuera de la provincia de Hubei. Partes de la muralla china fueron cerradas. Y en el día 34 fue el primer día con más de 50 muertes. En total había ya 374 en el país con 17 mil infectados. Vuelve un segundo, ya voy con... Bueno, pues sigamos, entonces. El presidente Xi Jinping aparece públicamente por primera vez, hablando ahorita, Pacho, del tema de la presencia estatal, por primera vez en esta crisis en el día 40, que es cuando va a visitar un hospital Xi Jinping. Con tapabocas. Con tapabocas, sí, señor. El día 47, las muertes superan las 1.500 y hay más de 60 mil infectados. Hay restricciones de movilidad a cerca de 500 millones de personas en provincias vecinas a Wuhan. El día 50, el número de infectados baja de 2 mil diarios por primera vez desde el pico. Van 72 mil infectados y 1.900 muertos. Esto todo es una ventana, un poco a la magnitud de lo que todavía falta en nuestro país. El día 61, los datos de satélite empiezan a confirmar que los trabajadores empiezan a volver a las fábricas, ¿cierto? Hay más contaminación y así es que sabemos en medio de la falta de información y la oscuridad del régimen autoritario que está pasando. El día 74, las autoridades confirman que el pico infeccioso fue superado y el día 76, que es hoy, Pekín impone cuarentena a todos los viajeros que llegan del exterior. Y esos son los 76 días en China. El espejo, obviamente, va a ser un espejo con lo que está pasando en Colombia. Es difícil y es injusto porque vamos en momentos distintos, Pacho. Claro, la llegada, o sea, el brote en China, que seguramente sucedió algunos días antes de lo que oficialmente el régimen de Beijing aceptó, digamos, ante el mundo. Recordemos las experiencias anteriores, sobre todo la del SARS, cuando se presentó una actitud muy negacionista de parte del régimen de Beijing, que lo que hizo fue agravar y generar una situación que aún nunca tuvimos claridad un poco de lo que eso sucedió. Y tengamos en cuenta que, por la escala, COVID-19 ha sido mucho más grave en términos, digamos, de expansión y del mundo al que está afectando que la crisis que se tuvo con el SARS en el 2003 y con, creo que, otros virus parecidos que se dieron porcina o aviar, etcétera, más o menos de la misma familia que se darían unos años después. Pero volviendo al tema de China, China le compró, digamos, al mundo un tiempo, un tiempo para comenzar a mirar y a generar, digamos, las medidas y a pensar, incluido a Colombia, al resto del mundo, incluido a Colombia. Y también la posibilidad de evaluar ciertas de las medidas y poder mirar ciertas de las medidas, algunas de ellas drásticas en su momento, que tomaron esos diferentes regímenes. Yo pienso que ese tiempo que se compró, Daniel, es el tiempo que ahorita le está permitiendo al gobierno colombiano ir un poco a la línea de lo que está sucediendo. Aquí podemos tener diferentes interpretaciones y el debate democrático de Colombia. Hay unas personas que dicen que el gobierno va atrás. Yo siento que hay unas medidas, digamos, sensatas que el gobierno está haciendo. Obviamente, los acontecimientos lo van rápidamente generando y eso es un ritmo que hay que recordar que hay incertidumbre y no hay un manual para manejar una pandemia global. Y ningún líder tiene, digamos, ese manual en la cabeza y inclusive en el mismo planeta, pues, y ahorita seguramente discutiremos más adelante, pues, diferentes países comenzaron a tomar diferentes decisiones. Yo creo que no es solo una decisión del gobierno nacional. O sea, yo creo que en Colombia lo que hemos visto es como liderazgos claves que han dado pasos muy adelantados. Entre esos, el de mi rector, por ejemplo, el del rector de los Andes, pero también, por ejemplo, Claudia López. O sea, yo creo que esos liderazgos, no es solo el gobierno nacional, no es solo el Estado central el que manda la señal de aquí estamos de avanzada, aquí estamos de avanzada por otros señales también. Y que eso es muy distinto a lo que pasa en China o a lo que puede pasar en China. Exacto, y es como el contraste de lo que la democracia también le aporta a la respuesta como esta. Y es que hay más personas que están pudiendo dar señales de esto, de que podría manejarse de esta forma. China solo cierra fronteras en el día 76, que es hoy. Y que todas las personas que están entrando a su capital, a Pekín, entran en cuarentena, obligada. Obviamente, hay algo de paradoja ahí, que el lugar que fue el punto de origen de toda esta pandemia sea ahora un lugar que se está cerrando de los efectos que le puede traer el resto del mundo para un rebrote en su propio país. Lo que estamos viendo, Daniel, es una palabra técnica de los internacionalistas, que es un westfalianismo del sistema. Es decir, los Estados están... Cuando se habla de la globalización y entes supranacionales, estamos otra vez volviendo a las fronteras nacionales, al cerrarse de nuestras fronteras. Mire, la zona Schengen se está acabando. No sé si se va a acabar para siempre, pero se está acabando. Alemania le puso restricción a todos sus países vecinos. De Italia no puede salir nadie. Gran Bretaña, pues que nunca fue de la zona Schengen, también está poniendo restricciones a los europeos, Noruega y Suecia, que sí son de la zona... y Suiza, que son de la zona Schengen, pero no de la Unión Europea. También estamos cerrando fronteras. Canadá cerró sus fronteras a todos los países del mundo, menos a Estados Unidos. Estamos llegando a una... a que los Estados vuelven a ser los protagonistas del sistema, donde los Estados son los que terminan fijando pautas. Ese Estado que ya nosotros veíamos como que en la globalización ya la soberanía no tanto y el Estado no tanto y usted es como el Estado saliendo del fondo de la tierra diciendo aquí estoy, este soy yo y usted está allá y usted está allá. Pero déjeme problematizar eso, porque finalmente ha sido China, el Estado un poco más cerrado en estos términos, el que salió a decirle a la Organización Mundial de la Salud, mire, venga, hay esto en mi país. La Organización Mundial de la Salud ha tenido un protagonismo al enviar las alertas, al declarar en los momentos un poco del avance de la epidemia. Sí, pero lo que decía Francisco antes, cuando fue lo del SARS, China se demoró seis meses en decírselo a la Organización Mundial de la Salud. En esto se demoró unas dos semanas porque necesita a la Organización Mundial de la Salud y le está informando al mundo, mire, pasa esto, pero aquí yo hago como yo considero que debo hacer. Ahora, China hoy en día está cerrando las fronteras porque ya no es exportador, sino importador, o sea, para ponerlo en términos económicos. Piensa que los extranjeros que van a llegar hoy en día son más peligro que sus propios mercados de animales. Claro. Es que por primera vez, en este fin de semana, por primera vez, el número total de infectados, que es de 170 mil, por primera vez hay más, 172, 173, hay más fuera de China que en China. Durante todos estos 74 días del cronograma, siempre China como fuente del brote, eso es normal, y por su población y por sus dinámicas, siempre tenían muchos más infectados que el resto del mundo. Sí. Pero de unas semanas para acá, China comenzó a entrar a una meseta, especialmente cuando hacemos la resta entre infectados y recuperados. Ese número de 80 baja aún más. Entonces, tenemos que por primera vez, hace pocos días, tal vez ayer, anteayer, el número de infectados del resto del mundo ya superó al número de infectados de China. Número que va a seguir aumentando en el resto del mundo y en China ya va a comenzar a llegar a una meseta que va a mostrar la conciencia. Pero mire, una cosa interesante, China en este momento está ayudando, mire, en este momento cada uno por su lado, cada uno, sálvese quien pueda, en Europa, por ejemplo, Italia no lo está ayudando nadie. ¿Quién está ayudando a Italia? China. China, exactamente. China en este momento también está ayudando, de ahí va a sacar un beneficio, yo no creo que sea el cálculo necesariamente, pues un beneficio geopolítico, en la historia en que Italia está sola en Europa, Italia, fundadora de la Unión Europea, está sola. Ni los alemanes, ni los suizos, ni los ingleses les dieron ni medicinas, ni nada. Me voy a ir a la pausa, cuando regresemos miramos el caso de Italia, Italia queda en Europa, que es el epicentro actual de la pandemia del coronavirus. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche obviamente hablamos del coronavirus, hablamos de cómo ha sido tratado en distintos países del mundo, como un modelo para ver y para comparar cómo lo ha hecho el gobierno colombiano. Hablábamos de Italia, Italia que se ha convertido, además de Irán, como en el caso de cómo no se deben hacer las cosas, y aquí está el conteo, desde el día cero. Antes del día cero no habían hecho nada, y creo que hay ahí una cantidad de elecciones, ¿cierto? El primer caso llegó por medio de dos turistas chinos, al día ocho se había diagnosticado ya el tercer caso de coronavirus, un italiano que llegaba de Wuhan, todavía era de afuera, que es como estamos nosotros en Colombia todavía, ¿cierto? Eso creo que va a cambiar en los próximos días seguramente. Para el día 23, ojo, se demoraron, esto se demoró 23 días en Colombia, en esta escala todavía estamos en el día 10 después del momento del primer caso. En el día 23, después del primer caso, ya había 76 casos, se registraron las primeras muertes. El día 25, la OMS envió una misión médica a Italia, el Vaticano empezó a cancelar eventos en espacios cerrados. Yo creo que la semana de la moda de Milán fue entre el día 8 y el día 23, ¿o no? Que fue como este gran evento. Sí, el Carnaval de Venecia también fue. El Carnaval de Venecia. Que fue más o menos la misma época, febrero 22 aproximadamente, que son los carnavales en el mundo. La suspensión del Carnaval de Venecia también fue muy impactante, donde el país y el resto del mundo se dio cuenta que Italia de verdad se encontraba en una situación compleja. En el día 36 se cierran todas las escuelas y universidades del país. Esto ocurrió en Colombia a partir del primer contagio en el día 10 o en el día 11, ya se los confirmo. Al día 39 había una cuarentena en toda la provincia de La Lombardia, que es la parte más rica de Italia, la parte del norte. Ahí vive cerca de un cuarto de la población. Cierre de fronteras, hay 9 mil casos y ya casi 500 fallecidos. El día 41 hay una cuarentena en toda Italia. El ejército está en las calles vigilando el cumplimiento de la cuarentena. Y el 44 los expertos chinos que han combatido la propagación del coronavirus llegan a Wuhan. ¿Usted qué ha visto de Italia? Pues me parece como el país, uno de los países más preocupantes. No solo por las medidas, por el tiempo que se demoraron en tomar las medidas, sino porque como su población es tan vieja o de edad mayor, pues la cantidad de muertos que hay, las medidas que han tenido que tomar en los últimos días, que es por ejemplo ya no recibir a ningún paciente mayor de 80 años en un servicio de cuidados intensivos, me parece que demuestra como al punto al que podría llegar una epidemia como esta, que es un poco terrorífico. Claro, y esto habíamos hablado aquí ya del tema de aplanchar la curva o espichar, aplacar la curva de crecimiento de los casos. Y eso se hacía con medidas muy severas cuando todo indicaba que no estaba pasando nada, que había un casito por acá, otro casito por allá. Y esas fueron las medidas que no se tomaron en Italia y de pronto les explotó una crisis donde ya había más de 2 mil personas infectadas. Sí, también paralelo a toda esta tecnología es importante también decir que mientras eso sucedía, en Europa no había, digamos, un acuerdo para una respuesta concertada de parte del Banco Central Europeo, cada uno de los países estaba un poco evaluando en términos económicos sus propias medidas y también desde el punto de vista, esto tiene pues una pata desde el punto de vista de salud pública, pero también existen otras medidas que permiten, digamos, que van preparando a la sociedad y a la economía a lo que viene. Hoy en día Italia está, por ejemplo, ya Alemania está cerrando negocios, Italia entra en cuarentena y prácticamente el país se encuentra literalmente paralizado. Entonces, también paralelo al tema médico, también se pueden tomar medidas, los países pueden comenzar a tomar medidas para liberar su liquidez y generar unas situaciones para que sus economías aguanten. Creo que las mismas las tomó el Banco Central chino en la mitad, digamos, un poco de la crisis, tratando un poco de... Y mostró además la actitud de los chinos también, yéndome un poquito atrás, también mostró la poca efectividad de ciertas medidas que se encuentran en la receta económica tradicional frente a ciertas crisis. Como la FED, como las medidas que se encuentran... Como las casas de interés, etcétera, y la necesidad de acompañarla de otras medidas. Tanto China como Italia han comprado a un tiempo con su sufrimiento doméstico local a los demás países para que nosotros también generemos esa reflexión. Yo no sé, usted se... Hay un estudio muy importante acerca del capital social de un señor que se llama Hillary Putnam, que hizo su estudio en Italia, ¿cierto? Y eran las diferencias culturales del norte y del sur de Italia. Y el sur de Italia siempre había sido una región subdesarrollada, muy violenta, muy pobre, en términos de lo que ha sido Europa. Y el norte, en cambio, era rico, juicioso, glamuroso, porque es el centro de la moda. Es muy paradójico que sea el norte de Italia el epicentro de todo este desmadre. Y esa factura se la van a pasar a la Liga del Norte, a Mateo Salvini, todos aquellos que querían separar Italia del norte, Italia del sur, partidos que pensaban que precisamente ese norte próspero no tenía nada que ver con ese sur desordenado, mafioso, pobre. Y ahora ahí es donde está el epicentro del virus. Y esto, cuando las aguas se calmen, aquí va a haber muchísimas transformaciones políticas, muchísimas transformaciones sociales y muchísimas transformaciones geopolíticas. Y eso es lo que va a dejar. Yo creo que la Unión Europea va a quedar muy resquebrajada con esto. Ya por si venía la crisis de los migrantes, le había abierto hueco a Europa del Este, ya prácticamente maneja sus propias políticas y no le para bolas a Bruselas. Y creo que vamos a ver de eso bastante. Y Tatiana, ¿qué fue lo que hizo tan mal Italia? ¿No hacer nada? Demorarse en comenzar a hacer las cosas radicales. O sea, creo que, por ejemplo, el distanciamiento social es una medida que es, como describíamos en nuestra experiencia de este fin de semana, puede ser socialmente traumático, puede tener costos económicos importantes. Y yo creo que ellos se demoraron. Y ahí, en todas las estadísticas que están circulando, se ve como un día de retraso en las medidas puede hacer la diferencia. Y Italia se demoró bastante en tomar las medidas drásticas. Y yo creo que, volviendo al tema que Pacho ponía al principio, de la legitimidad de las decisiones del gobierno, la orden fue quedarse en casa y mucha gente dijo, ah, bueno, quedarse en casa, me voy para mi pueblo. Y me voy para mi pueblo, me llevo el coronavirus a mi pueblo. Y toda la idea del cordón sanitario, que es justamente aislar los casos para que no puedan ser transmitidos a otras regiones, pues se dañó. Entonces, es como una combinación de tardanza en las medidas y luego la legitimidad y lo aplicada que es la ciudadanía en seguir las instrucciones. Uno se fueron de vacaciones a España. Y un sistema político que lleva en crisis mucho tiempo. Y Italia lleva en crisis años, de una fragmentación de los partidos. Apareció el partido de las cinco estrellas, luego apareció Salvini, luego apareció Berlusconi. Un sistema político que no tiene legitimidad ante la gente. Hace que incluso cuando toman medidas de ese estilo no tenga la legitimidad. A pesar de ser una gran democracia, pues una democracia caótica desde la Segunda Guerra Mundial ha sido Italia y un sistema político que... Déjeme tocar el tema Colombia con no ese punto y jalar ese hilo. ¿Usted cree que aquí hay una vulnerabilidad, además de todas las que tenemos, por las discusiones y las álgidas discusiones que hay en la política? Sí, absolutamente. Estoy convencido que sí. Y estoy viendo en las redes sociales que... Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, Francisco, de que las medidas que se han tomado han sido adecuadas, pues no sabría medirlas yo, sabe usted mucho mejor. Pero lo que uno ve en las redes sociales, cómo le están cayendo a los que están tomando las decisiones por cosas del pasado, esa mezquindad que sigue apareciendo ahí, y eventualmente tiene que tener algún efecto en la forma en que nosotros como sociedad unida enfrentemos esta pandemia que apenas estamos en la fase inicial. ¿Tengo el full de Duque, muchachos? Entonces, quiero hablar un poquito más de esto, y esto fue lo que dijo el presidente en la locución de ayer. El tema del gran equipo, vamos a hacer la selección Colombia, aquí lo pongo en palabras del presidente de la República. Pero el éxito de las medidas va a estar en la manera como estemos sincronizados. Porque si alguno de ustedes toma una decisión unilateral, con la mejor buena intención, pero si no se hace coordinada y no tiene el acompañamiento de personal, de fuerza pública, de equipos de epidemiólogos, no hicimos nada. Por eso esa coordinación es absolutamente fundamental, y eso es lo que yo quiero que hoy abordemos como equipo. Ahí está. ¿Usted cree que esto, y es delicado, ¿usted cree que deberíamos dejar de hablar de la niña política, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para seguir viviendo en los debates políticos que veníamos teniendo? Sí, yo creo que... ¿Esto se trata así? ¿Hay que deponer las diferencias y realmente remar para el mismo lado? Yo creo que sí, pero no creo que sea una decisión que tomamos hoy y decimos, bueno, vamos a dejar de hablar de la niña política. Es que, miren las redes sociales, esto ya capturó todo, de verdad es una emergencia de tal magnitud, que yo creo que así quisiéramos seguir hablando de la niña política, no podríamos, o sea, tenemos que suspender esos datos, yo no digo que no los demos, los suspendamos por un rato porque de verdad esto requiere toda nuestra concentración, o sea, es una cosa que si no nos tomamos muy seriamente, nos rebasa. Es que a nadie le están impidiendo que hable de las cosas, Daniel, o sea, de hecho, muchos medios de comunicación llevan, en los 10 días que llevamos, 11 días que llevamos del primer caso, muchos medios de comunicación han inclusive profundizado y dedicado ediciones enteras al escándalo de la niña política, o sea, aquí nadie ha parado, el gobierno no ha tenido una actitud autoritaria para silenciar a la gente, no ha estigmatizado a nadie en esa discusión, lo que pasa es que los colombianos están comenzando a entender la naturaleza de esta pandemia y van a terminar simplemente no escuchando o no prestando atención a aquellos que están moviendo otras discusiones. Ese escándalo no se va a ir, no creo que haya ningún problema en concentrarnos, en entender, sí, así como se aplazaron conciertos y se aplazaron eventos, la política volverá a retomar, se aplazó el Congreso, la política va a volver a retomar, y lo importante, los colombianos van a poder ver quiénes fueron líderes empáticos en esta crisis. ¿Y quiénes fueron los...? ¿Quiénes fueron no solo líderes políticos? Sí, los pirómanos, hay mucho pirómano por ahí, ¿no? ¿Quiénes fueron compañías, empresas, empresarios empáticos? Estamos viviendo una época en que los empresarios son vistos con una imagen negativa. ¿Quiénes fueron...? Aquí se hablaba, organizaciones educativas y sus líderes, sus rectores y sus líderes educativos y académicos, ¿quiénes fueron empáticos? ¿Quiénes han tomado las decisiones? Directores de empresas, directores de gremios, clubes, asociaciones gremiales, bares, establecimientos, comercios, grandes superficies, gimnasios, todo el mundo está tomando decisiones, y cuando esto acabe, vamos a mirar empáticamente quiénes fueron empáticos y entendieron la situación y quiénes se aprovecharon para tener una discusión mezquina y pequeña, preocupándose por sus intereses y no de alguna manera por ayudar y entender la situación que vivieron. Esas repercusiones y esa discusión es especialmente interesante por estos días en Estados Unidos, de las medidas y de cómo ese país, nuestro principal socio comercial, el país con el que nosotros, a pesar de estar muy lejos y no tener fronteras, tenemos los lazos más estrechos, de eso hablamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos del coronavirus, hablamos del coronavirus en un momento en el que este país y en general el mundo está viviendo una situación con pocos precedentes, nunca había habido una pandemia de este tamaño, en un mundo así de interconectado, vuelvo a agradecerles a ustedes, a los tres invitados, por estar aquí en estudio, la presencia física se vuelve algo con valor especial en estas épocas. Creo que estamos en... No, sí, social distancing. Sí, estamos a dos metros, ya lo medí. Claro, yo vi al presidente ayer anunciar que había que tomar distancia en una tarima llena de alcances, pero bueno, no, y a la gente le dicen, mantenga la distancia social, pero después le toca ir en el Transmilenio, yo creo que todo, a pesar de tener que ir en el Transmilenio, si usted toma distancia cuando puede tomarla, está ayudando, no, no es como el Transmilenio no borra todo lo demás. Vamos a hablar de Estados Unidos, el país, el faro de la democracia. Antes del día cero no se tomaron medidas preventivas previas a la llegada del virus, hubo algunos, lo que llaman el screening, de algunas personas que venían de Wuhan, pero no hubo gran cosa, se detectó el primer caso, acceso a exámenes, fue lento y inaccesible, tuvieron un problema en que hicieron un bache de exámenes que salió técnicamente mal hecho. A los 21 días, después del primer caso, Trump dice que hay solo 11 casos y todo se está mejorando, en realidad había 12 casos diagnosticados ya ese día, no todo se estaba mejorando, todo iba a empeorar, como va a pasar aquí en Colombia, hay que decirle a la gente. El día 44, Trump dice que un político tiene que dar la mano, ya van 217 diagnosticados y 12 muertos. El 49, Trump prohíbe la entrada de viajeros de China y países europeos por 30 días, excepto el Reino Unido, van 1.200 diagnosticados, 36 muertos. Trump declara la emergencia nacional en el día 51. Aquí en Colombia, la emergencia sanitaria se declaró en el día 6, más o menos. Obviamente allá llegó mucho antes, es un país mucho más conectado. En el 53, cierre de colegios en 33 estados, esa fue la decisión creo que de ayer, se da acceso a 50 billones de dólares para combatir el virus y el 54, la primera prueba con humano voluntario de la vacuna contra el coronavirus, vamos a ver qué sale de eso. Trump prohíbe reuniones de más de 10 personas, eso fue hoy. Ahí van. Estados Unidos, el ejemplo mundial. Yo creo que Estados Unidos es importante leerlo bajo la óptica de la campaña que se está viviendo y creo que la campaña de reelección y la oposición que trata, demócrata, que trata de impedir la reelección de Trump, es muy importante para analizar las reacciones tanto de un lado como de otro. Mañana hay primarias en cuatro estados muy importantes de Estados Unidos, tal vez la segunda o tercera primaria, día de primaria es más importante en cuanto a número de delegados. Sin mi memoria no me falla, son Florida, Arizona, Ohio, se me va uno que es muy importante. Ohio está tratando de frenar la cosa, hay unos que están tratando de aplazar. Y las elecciones se van a presentar, es decir, seguimos teniendo una situación en la cual... Francia, tuve elecciones. ...donde quedan como esos huecos dentro de esta discusión. Todo esto no es para excusar a Trump, es precisamente para poner en evidencia que es la narrativa política, una narrativa basada en una economía pujante, la que está amenazando, la que el virus amenaza y es la resistencia por durante muchos de esos días que aparecieron en pantalla, los cuarenta y pico que Estados Unidos tiene desde la detección de su primer caso, los que han impedido que Estados Unidos haya podido tomar las decisiones. Además, una actitud ya personal de Donald Trump que ha sido, en mi opinión, irresponsable en cuanto a no aceptar, a ser errático, a no dar ejemplo, a utilizar la situación de la epidemia para atacar a sus opositores políticos, para cobrar pequeñas deudas del pasado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Estados Unidos está teniendo una verdadera crisis de liderazgo en este momento y es preocupante porque, paralelo al ámbito económico, hoy tuvimos uno de los peores días en la Bolsa de Valores de Nueva York, la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, está disparando con una bazooka contra todo el coronavirus y no puede. Y, pero, entonces, más allá de la mirada política, ¿usted cree que Trump lo ha hecho tan mal como dicen los demócratas y como exuda la prensa un poco liberal neoyorquina? Yo no sé si como dicen los demócratas, pero ha sido un denay al completo, ha sido un negacionismo por parte de Trump y uno lo puede ver, es que Trump, no sé si cree que todo se soluciona con trinos, pero me parece que acá esto sí le quedó bastante grande a Trump. La pelea que tuvo con el gobernador del departamento, con el estado de Washington, a que llamó Culebra Snake, que es uno de los más fuertes de desarrollo de la epidemia, los mismos trinos que él saca a diario, después de que él toma una medida y dice, ya lo vencimos, ya esto se va a acabar, es going to be muy rápido, pues el problema es que a Trump se le está desbaratando todo su andamiaje sobre el cual construyó su reelección, que es una economía fuerte, un stock market que está llegando a los 30 mil puntos y hoy van 20 mil, una economía que aún no hemos visto la sangre que va a dejar derramada en el terreno, porque van a empezar a perder el empleo, ya es muy fácil sacar gente y vamos a terminar. Tatiana, ahí muy rápido, Estados Unidos, me voy después a la pausa y hablamos de Colombia 13 minutos. Muy rápido, creo que lo peor que ha hecho Trump es debilitar la confianza en las instituciones, históricamente desde que él entró a la presidencia es cuestionando su propia institucionalidad y en este momento es lo que más necesita. Desfinanció el área de pandemia. Exacto, el centro de control de enfermedades que era el top del mundo y él en la propia es confianza de su propia burocracia. Me voy a comerciales, vamos en minutos con el caso de Colombia, cómo lo estamos haciendo, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, vimos un panorama global de varios países, esto es Colombia desde el día cero, desde el día del primer caso, antes de eso hubo unos controles y recolección de información de los viajeros que llegaban en aeropuertos y fronteras y el gobierno empezó a hacer unos protocolos. El primer caso... Daniel, si me permites añadir un poquito, antes de que comenzara el primer caso, Colombia desarrolló el laboratorio de testeo, se generaron unos protocolos de laboratorio, no solo protocolos de personal médico, también Colombia certificó su laboratorio antes de la llegada del primer caso y esa acción ha demostrado ser muy oportuna, muy clave, tanto que digamos ya hay otras universidades y departamentos que están tomando eso para llevarlo a nivel regional. En el día cero, un primer caso fue una chica que llegó de Italia, en el día tres ya había tres casos más, no hubo restricciones de vuelos internacionales, en el día seis, el presidente Duque declara la emergencia sanitaria, se restringen vuelos a cuatro países con el virus, se prohíben eventos masivos de más de 500 personas. Día nueve, restricción de clases de colegios y universidades, se restringen vuelos provenientes del extranjero y estamos en el día diez. Primeros toques de queda en algunas ciudades, eso es Quindío, baja el precio de la gasolina y no se permiten eventos con más de 50 personas. Me quedan tres minuticos para que cada uno diga algo acerca de cómo nos ve, cómo estamos, si estamos apretando demasiado, muy poco. Pacho. Yo creo que las medidas del presidente han sido sensatas, han sido oportunas, quizás algunas se han podido tomar de uno o dos días antes y eso es fundamental. Creo que los criterios del presidente de primero, proteger la salud pública, segundo, tener unas consideraciones económicas importantes y tercero, tratar de proteger y respetar los derechos humanos de los infectados y demás personas, esos tres criterios de la OMS son tres criterios que el gobierno ha cumplido y creo que se vienen decisiones más duras. Marcos, yo también creo que las medidas que toma el gobierno nacional son adecuadas, me parece que ir escalando es lo correcto, me parece que no cerrar los vuelos es lo correcto porque tenemos muchos connacionales que están saliendo de distintos países y la obligación del país con sus connacionales no puede pasar de lado, me parece que las medidas de alguna nacional han sido adecuadas. Tatiana. Sí, yo creo que en general hemos hecho lo que hay que hacer y voy a volver a enfatizar que no ha sido solo el gobierno nacional sino también los gobiernos distritales y también el distrital y los municipales y lo que yo diría es que lo que hace falta tal vez es medidas económicas, o sea, yo creo que en este momento ya demanda medidas económicas fuertes porque estamos ante la caída el precio del petróleo a unos niveles muy dramáticos y estas medidas sanitarias van a tener efectos económicos. Lo que viene va a ser muy difícil esperamos poder estar aquí con ustedes todo lo que sea posible y hoy lo logramos gracias a que nuestros invitados vinieron y de nuevo les doy las gracias a ustedes y a ustedes muchas gracias nosotros espero que nos veamos mañana con más periodismo más debate más opinión chao y Gracias por ver el video.